Si esa mujer compró el tigrillo de manera legal o no, me parece lo menos importante. Tenerlo como mascota es estúpido, cruel, irresponsable y sobre todo, de exquisito mal gusto. Cuando vi la foto de esta mujer paseando un tigrillo en un centro comercial de Polanco, me hirvió la sangre. La imagen del cachorro de tigre atado a una correa de perro y con una ridícula playera gris me pareció, además, terriblemente triste. Sobre todo, por el total desprecio por la dignidad de la vida de ese pobre animal expuesto al ruido y a la multitud de una plaza solo para que sus dueños lo presuman como un pequeño accesorio que pueden pagar. ¿Se imaginan toda la cantidad de estímulos auditivos, de olores, de movimiento que tuvo que asimilar el tigrillo en esa plaza? Un tigre no es un gato domesticado, es absurdo pensar que alguien lo vea así, pero lamentablemente muchos lo ven así, pues según las cifras del Fondo Mundial para la Naturaleza, en el mundo existen más tigres reducidos a la condición de mascota que en libertad. Es increíble el nivel de egoísmo y soberbia al que pueden llegar algunas personas. Comprar un tigre de manera legal en nuestro país puede costar hasta 2 mil dólares, pero mantenerlo requiere de un gasto mensual que va desde los 400 hasta los 2 mil dólares. Me parece devastador que en aras de su grandísimo ego se confine esos animales a una vida antinatural. Un tigre no es una mascota y tenerlo no solo es una crueldad sino también es un peligro. Los ataques de estos felinos hacia sus cuidadores son comunes porque son animales salvajes. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, algunos dueños de estos animales exóticos recurren a procedimientos extremadamente crueles para mantenerlos en casa, les arrancan las garras o les extraen los colmillos. Y por supuesto que una gran mayoría de esas mascotas que son compradas legal o ilegalmente cuando son bebés son abandonadas cuando crecen y se vuelven imposibles de controlar porque son animales salvajes. Hace apenas unos días la Guardia Nacional informó que durante el confinamiento por la pandemia aumentó 40% la donación de animales exóticos a zoológicos, pues los propietarios ya no podían mantenerlos en sus casas. Por si fuera poco, en México el tráfico de estos animales supera el tráfico de armas. Algunos son robados de su hábitat nativo, otros son excedentes de zoológicos y otros más provienen de criaderos de traspatios. De acuerdo con el Inegi, el tráfico ilegal de la vida silvestre genera ganancias de hasta 100 mil millones de dólares anuales. Así que perdón si no me importa si esa mascota fue comprada de manera legal o no. Quien tiene un tigre como mascota evidencia para mí tres cosas clarísimas. Que tiene mucho dinero, que tiene muy poca clase y que tiene un complejo de inferioridad tan grande que raya en lo enfermizo y debería usar ese dinero en atenderse. Gracias por ver el video.